Me gustaría, ok, bueno, por ahí creo que ya espero estén viéndolo. Y antes de comenzar con todo el tema que estaríamos viendo en este grupo de estudio, me gustaría un poquito ir recalcando este tema de grupo de estudio, que es un grupo de estudio de diferencia de un curso, que si bien aquí cada semana vamos a estar viniendo y vamos a estar, quizás yo voy a estar exponiendo algunos de los temas, que por ahí ya tengo planteado este escenario, pues la idea del grupo de estudio es que nos vayamos con, digamos que es tarea, pero pues al final, finalmente no es tarea, sino son estos retos que nos permitan a nosotras, nosotros poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Finalmente, pues incluso a veces en la universidad, cuando dábamos estas clases, pues era necesario ir aprendiendo más. Entonces en este grupo, ahorita les iré describiendo un poquito la dinámica que me gustaría que estemos llevando. Y conforme vayamos avanzando, ustedes me vayan diciendo si se sienten cómodas con él. Entonces, bueno, pues la organización, ya como lo comentó ahorita Ale, las reuniones nos vamos a venir a reunir aquí por Zoom más o menos cada dos semanas. Este sería como la clase en vivo. Y el temario que está planteado en nueve módulos divididos a lo largo de doce semanas. Por ahí hay un módulo que es un poquito más largo que otros. Y una de nuestras últimas sesiones es la presentación de un proyecto final. Ahora, el objetivo por el que se plantea este grupo de estudio es debido a la, no sé si, no sé ustedes, pero al menos a mí me ha pasado que la mayoría de los temas encontrados en, para la arquitectura de software, bueno, diseño de diseño de sistemas se encuentran un poco limitados y muchas veces no es tan sencillo poder adquirir esta experiencia si nos encasillamos probablemente en un, en un solo rol que cumplimos en, a través de nuestra carrera profesional. Entonces, el objetivo aquí es que tengamos o no experiencias, de hecho, si tenemos más experiencia, pues va a ser a veces un poquito más sencillo, pero que podamos, aunque solamente tengamos experiencia como front developer, poder ir desarrollando estas competencias básicas que son necesarias para poder diseñar este software y el software que cumpla ciertas características en donde estos sean escalables y que sean mantenibles. En cuanto a, ya un objetivo en específico, es que nosotros podamos ir diseñando, desarrollando, seleccionando y evaluando aplicaciones donde, como les comentaba, pues lo que queremos asegurar son algunos principios básicos que es que sean fiables, seguros, con calidad y un tema muy importante que en ocasiones se nos puede llegar a pasar por alto, que es el tema de, de la, de la ética, el tema de las legislaciones y normativas de gente. Eh, les cuento de, de un caso que en particular era, es, es una plataforma para una institución estatal aquí de Nuevo León y pues ellos se tiene una recolección de estos datos. Al ser todavía, al ser una institución de gobierno que maneja datos de ciudadanos, pues se ve todavía un poquito más robusto, o tiene que ser más robusta, la solución en cuanto a temas de seguridad, de calidad, y con los datos que estemos obteniendo, pues estemos trabajando en, de forma ética, los mismos. ¿Qué, qué otras cosas vamos a, a ir aprendiendo, desarrollando? Bueno, la idea es que podamos aprender a, al, al momento que veamos un problema, poder elegir en base, ya sea a nuestras experiencias, a nuestras investigaciones, esas pláticas con otras personas, elegir este, para, el paradigma, en la tecnología, lenguajes de programación que utilizaremos, más adecuados para, 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 para la solución que queremos controlar. Porque, bueno, muchas veces sucede que, por ejemplo, yo, yo sé Python, y quiero usar Python para todo. Pues, pues, en ocasiones, eso, eso no es, o sea, Python no es una, ¿cómo le llaman a este? Una navaja, ¿cómo le llaman navaja suiza o algo así esto? Esta navaja que tiene muchas soluciones, en el, pues, no sé si el lenguaje, nosotros debemos utilizar, yo creo que como todas las, nosotros adaptamos el, el lenguaje, la tecnología, que nosotros estemos utilizando a la solución que necesitemos. Y muchas, o en ocasiones vamos a encontrar, que quizás si no es necesario desarrollar algo desde cero. A veces cuando tenemos una perspectiva muy de desarrollo, caemos quizás en la, en el error de hacer la solución una vez más y una vez más, sin antes analizar qué soluciones puedan existir en el mercado, y al analizar esas soluciones podamos observar cuáles son los análisis, el costo-beneficio que obtendríamos de desarrollarlo desde cero contra adquirir una solución. No, no digo que siempre sea la mejor opción adquirirla o desarrollarla, sino que es necesario que evaluemos cuál solución es más conveniente para mí. Bueno, en este caso para la empresa, la visión del negocio. Por último, lo que estaríamos aprendiendo también o yendo a conocer son algunos conceptos que también, muchas veces quizás al trabajar en proyectos pequeños o en un solo rol, pues quizás no tocamos estos temas. Pero ahí ahorita veía que había unas, una compañera que está en el área de DevOps. Entonces tal vez a ella le toca un poquito más trabajar con el tema de los sistemas distribuidos, redes de computadoras, pero a otras que vienen del área de DevOps les toca irse nada más trabajar con la comunicación entre bases de datos y la aplicación, los de front, muy probablemente solamente más como la interacción de, de la plataforma y llamando a, haciendo peticiones a servidor. Entonces cada, cada uno de estos roles no se hace fuerte sin una cosa, pero pues es necesario desarrollar estas otras habilidades que nos permitan después poder desarrollar una solución integral. Bueno, entonces ahorita les comentaba sobre el tema de presentación final. Bueno, el objetivo va a ser que ahorita creo que estamos siendo unas 21, más o menos 20 personas creo. Bueno, lo que haríamos es al final de nuestra sesión, donde nuestro grupo de estudio es hacer una presentación, venimos aquí y hacemos esta presentación donde mostramos a los demás cuál fue la solución a la que llegamos de arquitectura, o el diseño de software, de una problemática ya sea de la industria en la que trabajemos, de la empresa en la que trabajemos, o puede ser incluso un proyecto que ustedes tengan, no sé, un side project que quisieran desarrollar. Y en caso de que a lo mejor vayan empezando, pues lo que se pudiera hacer es a partir de, podría ser hacer el análisis de alguna solución que ya exista y diseñar una arquitectura donde podríamos decir, bueno, yo creo que esta solución está diseñada de esta manera, o al menos yo la diseñaría de esa forma. Por ejemplo, vamos a ver en Twitter, bueno, Twitter, qué es lo que tiene, cómo serían las conexiones, la base de datos, cómo es que se mantiene, pues, estas características de escalabilidad, no tendibilidad, etcétera. Y bueno, recalco nuevamente, o si no lo había dicho, los equipos van a ser de dos personas, máximo tres. La razón por la que no son más grandes, y esto alguna vez me lo comentó, yo lo veía en una clase, es que si lo hacemos más grande, probablemente solo los dos trabajen, o uno trabaje. Entonces la idea es que si somos dos, pues, hay que nos estemos presionando entre uno y otro. Ahora, semana a semana, para llegar a este proyecto final, la idea es que podamos hacer una, ir haciendo lo que son ejercicios de práctica, los vamos a encontrar como arquitectos, arquitecturas de cartas, que son retos o problemas que están planteados, son cerca de 12 de estos ejercicios, que plantean, si me fue el nombre del ingeniero, pero de rato me acuerdo, si a los públicos, lo que, los martes, tal vez, lo que él dice, bueno, aquí están estos ejercicios, muchas veces, si solamente somos backend developer, o fund developer, o un rol en específico, al trabajar específicamente en un puesto, se vuelve complicado desarrollar estas otras habilidades. Entonces, con estas cartas, lo que buscamos es, este reto, entonces, lo que hay que hacer es, agarro mi lápiz, mi papel, papel y lápiz, y empiezo a leer el problema, y empezar a diseñar una solución. La idea es que a partir de más o menos la tercera sesión, comencemos a, yo les muestro a finalizar la clase, que estas siguientes dos semanas, vamos a trabajar sobre esta carta, y que en el equipo, durante esa semana, semana y cinco días, más o menos, trabajemos en una solución, y previo a que llegue la sesión de, si estamos en la sesión tres, tendremos desde la sesión tres, hasta la sesión cuatro, antes de que inicie la clase de hoy, para hacer la publicación de la solución. Por ahí, yo estoy viendo que damos esta publicación a través de un blog, o a través de, si pudiera GitHub, pero lo que estoy buscando, por eso pienso que puede ser un blog una buena opción, es que nosotros, al subir nuestras soluciones, podamos también entrar a ver las soluciones de las compañeras, de aquí del grupo, y podamos empezar a votar por cuál es la opción que a lo mejor nos parece mejor a nosotros, y aquellas que no, podamos hacer, podamos comentar, tengamos estas discusiones sobre qué es lo que pudiera mejorar. Más o menos, esta es la dinámica que se sugiere, que sugieren estos arquitectos, para ir desarrollando estas habilidades. Bueno, pues aquí hay algunas herramientas que pudieran estar utilizando, yo casi siempre lo que utilizo es mi papel y lápiz, tengo mis libretas llenas de estos dibujitos. Hay diferentes formas en las que pudiésemos diseñar las soluciones, tenemos algunas herramientas, como, bueno, metodologías como UML, los diagramas UML, que nos permiten observar las relaciones entre identidades. A veces eso puede que sea, a lo mejor en un primer vistazo, es una solución a bajo nivel, y en ocasiones lo que necesitamos es una solución un poco más, más a bocetar primero, por lo que el empezar a establecer relaciones entre una y otra de estas, es lo que estaremos buscando en un inicio. O sea, no irnos tal vez tan a bajo nivel, sino que utilizar una metodología, por ahí se llama C4, y ustedes más adelante les estaría platicando de ellas. Pero lo que queremos finalmente es saber que estoy en este momento, aquí está mi usuario, mi usuario va a estar haciendo estas peticiones, estas peticiones se van a ir de esta forma, ir haciendo todo este flujo, el trabajo que muchos de nosotros ya lo hemos trabajado, y en las partes en las que no, por ahí estaría nuestra persona de equipo que nos esté ayudando, o si no, pues también estaríamos en un canal de comunicación, por ahí Ale todavía no lo publicó, pero estaríamos a través de Facebook pudiendo publicar nuestras preguntas, y pues yo también por ahí les traía también Discord, que es un canal que también utilizo, donde podemos también estar publicando nuestras dudas. Bueno, además de estas herramientas, el material que estaríamos utilizando aquí, sobre todo para estas sesiones de los jueves, estaría siendo publicado a través de, si veo que es oportuno, lo estaría publicando a través de GitHub, pero mi idea es poder también compartir a través de una plataforma de e-learn, eso todavía lo tengo que confirmar con la empresa, para que ustedes puedan ir viendo, que no se quede así como que en presentaciones PDF o PowerPoint, sino que puedan ir revisando, bueno, sabes que la siguiente sesión vamos a estar viendo esto, entonces pues que puedan ustedes leer un poquito más del material. Ahora, para este curso me basé bastante en estos tres recursos, muy probablemente conforme vaya desarrollando los materiales adicionales, estaré utilizando otros recursos y ahí se los especificaré, pero la principal de ellas va a ser Clean Architecture de Robert Martin, por ahí sí es como que el segundo, hay uno que se llama Clean Code de él mismo, y es como que un libro previo, antes de Clean Architecture, Clean Code, digo, si quieren que lo veamos en la siguiente sesión, puedo hacer un resumen un poquito rápido de los puntos importantes que se tocan aquí, pero bueno, la diferencia entre uno y otro es que Clean Code, como su nombre lo indica, es un poquito todavía más bajo nivel, habla en referencia que se piensa sobre que las soluciones que creemos en forma de nuestro código quede escrito de una forma que lo podamos llevar a que sea mantenido. Fundamentals of Cyber Architecture de Mark Richards, es otro libro, es uno de los principales, que se recomienda mucho cuando vamos a empezar este camino de pasar a lo mejor a ser un desarrollador a un arquitecto o un diseñador de soluciones. Y por último también mucho, estaríamos viendo por ahí algunos, sobre todo de la línea del tiempo, en cuanto a las temáticas que estaremos conociendo, es el Support Director Course de la Universidad de Abierto en España y bueno, todo el material de ellos si lo encuentran libre, los otros dos libros, por ahí se pueden conseguir a través de O'Reilly o desde Amazon. Y bueno, pues como les decía ya, dudas pueden ser a través de Discord y en Discord está este canal que se llama SistemaSan. Aquí la idea es que ustedes puedan publicar la pregunta y podamos compartir alguna respuesta. Y bueno, pues dudas muy específicas. A través de Discord ustedes no pueden enviar un mensaje directo, sin embargo, pues vamos a intentar que estas dudas sean específicas, sean probablemente porque no pueden compartir datos muy específicos de su empresa o algún otro temita que tengan ahí personal, pero tratemos de usar System Design para hacer las preguntas generales, ya que a veces suelen repetirse estas preguntas cuando hacemos de uno a uno. Ahora, en cuanto al temario, pues el día de, pues hoy jueves vamos a estar viendo lo que son fundamentos, una introducción a ello. Las siguientes sesiones estaremos viendo lo que es atributos de calidad y bueno, cada uno de estos puntos son los puntos que estaremos tocando durante todo este grupo de estudio y pues igual, como les digo, el grupo de estudio lo vamos a ir formando todos, entonces conforme vayamos avanzando podremos ir viendo si es necesario añadir más temas o si queremos profundizar en otros temas y como les digo, el grupo lo vamos a hacer entre todas y todos, así que siéntense libres y en algún momento con su experiencia les gustaría que profundizáramos en algo más o les gustaría aportar con algo más, pues es más que mi bienvenido para ello. Ahora, en cuanto al caso de estudio final, pues tengo estos finalmente como estos seis retos, quizás no todos los vayamos a tocar, pero al menos lo que son el reto 4, 5 y 6 es algo que sí estaremos tocando ya que han sido proyectos que particularmente me han tocado a mí. Por ahí el reto 3, si alguno de ustedes me ha tocado conocer que alumnos del Tecnológico de Monterrey les ha tocado desarrollar intérpretes básicos, si alguno de ustedes tiene algún ejemplo de ellos, puede estarlo trayendo o prepararlo para el proyecto final. Igualmente este tema de la red social son, de hecho son de las preguntas básicas a la hora de tener una entrevista de arquitectos, de arquitecto, y bueno, pues cómo funciona un search. Que, como les digo, igual y no vamos a llegar a una solución exacta como funciona el de Google, pero, pues finalmente es una solución a la que nosotras podríamos llevar. Y bueno, con esto es como que terminaría el tema de la presentación de momento para dar paso a los fundamentos. Aquí estoy viendo que estamos en los dos mensajes de Richard. Así que voy a hacer una pausa antes de continuar para ir respondiendo sus dudas y si alguien más tiene una duda, la puede abrir su micrófono. Ludin, fíjate que en el chat hicieron una pregunta muy interesante, que si debemos de tener algún conocimiento previo o que nos recomiendas estudiar para poder estar así como que al nivel de este workshop. Ah, claro. O sea, considero que al menos tenga, probablemente no todos vamos o no hayamos tenido la oportunidad de participar en un proyecto desde cero que es algo que, muy probablemente lo que sucede es que llegamos a un proyecto y estos proyectos ya estaban generados. Entonces, a veces entramos sobre un rol. Por lo que yo aconsejo, así puntualmente, es que tengamos, si tengamos experiencia en la parte de programación, no importa sobre qué rol, sino que con que sepamos un poquito de esta parte de la programación. Tener un nivel básico, un conocimiento básico de programación. Sí, hay que ver qué es básico para que no se siente lo que hay. No, no lo sé. Ok. Daniela tiene una pregunta ahí si nos puede, si quieres abrir tu micrófono. Daniela. Hola. Sí, tenía una duda con respecto al proyecto final. ¿Tiene que ser específicamente uno de esos retos? ¿O puede ser que si alguien está trabajando en un proyecto propio, pueda aprovechar el curso para, o el grupo de estudio, para trabajar la arquitectura de ese proyecto personal en que está trabajando? De hecho, esa es la idea, Daniela, al final que, Goli, la se me fundó un poquito, pero la idea es que trabajemos este proyecto final pueda ser algo propio, algo de nuestra empresa, lo que sea. Y, por ejemplo, a lo mejor los que son muy nuevos dicen, ay, es que ni siquiera sé por dónde empezar. Entonces, para los que no saben por dónde empezar, entonces, aquí están estos retos sobre los que podamos trabajar. Que ya hemos visto que son comunes que se pegó. pero si trae uno de su cosecha, mucho mejor. Ya, gracias. Por aquí veo que también Brenda preguntó sobre como cuánto tiempo veía o veía razonable convertir en este proyecto. Pues, aquí va a depender, pero al menos yo estimaría que semanalmente o cada dos semanas podamos estar para ir viendo lo de los retos. Quizás dos, tres horas en lo que podamos diseñar una solución. Tal vez algunos nos toman un poquito más de tiempo. y para el proyecto conforme nos vayamos ir acercando, yo creo que también nos va a tomar eso porque el proyecto finalmente es como una cata, pero ya aplicado a algo que nosotros traigamos por desarrollar. una pregunta más cuando te refieres a un proyecto final, ¿quieres decir que sería como hacer un documento que nos sirva de pie para iniciar un sistema o en sí un programa o a qué te refieres? Sí, el proyecto final es más hacia documentos, por decir, definición de requerimientos funcionales, no funcionales, la arquitectura, ahorita igual les muestro una API que me gustó mucho por ahí que vi, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo pudiera hacer esta presentación final. Excelente si se pudiera hacer un desarrollo de una programación, pero en nuestro caso no es necesario porque ahorita lo vamos subiendo finalmente el arquitecto, no necesariamente es el que se va a meter a desarrollar la solución. Ok, gracias. Ok, déjenme les comparto el link de disco. si no hay más preguntas, pues vamos a comenzar hoy, hoy vamos a quedar algo, quizás va a ser una sesión más corta hoy que las siguientes. entonces, bueno, voy a continuar con el tema de fundamentos y bueno, pues fundamentos. Algo que cuando, luego, luego que entramos a, vamos a entrar a estos libros o a este curso, no sé si a ustedes les ha pasado principalmente, bueno, pues qué, qué, qué es este tema de, qué es el diseño de sistemas, o qué es el tema de la arquitectura de software, que van a ver que yo de repente los voy a usar como sinónimos, sin embargo, algunos autores no, tienen sus opiniones e incluso no existe, para algunos autores no existe una definición sobre lo que es un arquitecto de software. Podemos decir, bueno, esto es lo que hace alguien en el rol de arquitecto de software, pero pues como tal no hay una definición como a lo mejor un developer. Pero bueno, hablando sobre el diseño de sistemas, cuando hacemos un diseño de sistemas, hablando desde mí, pues yo, yo me imagino el, le voy a agarrar mi hojita de papel y voy a empezar a, a crear o generar una solución en donde complemente varios procesos. Les voy a hablar, voy a tomar por ejemplo uno que nos va con lo, que con este uno que voy a hablar a lo que voy a ir acercándome está estos tres puntos. entonces hubo un proyecto en el que yo trabajé para el diseño, la creación de una plataforma web para la recomendación de eventos culturales en Novole. Este es como que el proyecto y tenía sus requerimientos finales, no funcionales. Uno de los primeros, de los, de los primeros pasos que, que me tocó realizar en este proyecto que era desarrollar, desarrollar desde cero, era a partir de yo para, para definir los requerimientos funcionales utilizo algo que se llama el diseño centrado en el usuario. Con, con ese diseño centrado en el usuario voy empezando a generar estas primeras maquetas de, de pasos o pantallitas que va a estar viendo el usuario. quizás diferentes diseñadores de soluciones van a utilizar su propia metodología. En mi caso yo empiezo así porque me gusta tener un poco el contexto general de cómo es que se vería su solución y empezar a ir discutiendo con el, con el cliente, con el usuario sobre si esta solución es la que se acerca a lo que se está buscando. posterior a ello yo paso a ser un desarrollo de una arquitectura o de cómo se vería esta solución y en esta puedo empezar a definir bueno, qué tipo de lenguaje de programación voy a utilizar, a lo mejor qué solución en el V, si voy a utilizar algún framework, si no voy a utilizar frameworks, qué bases de datos voy a utilizar, cómo voy a tener organizada mis entidades, en el caso de estar utilizando entidades, cuál va a ser la organización y por último yo comienzo a trabajar sobre esta misma arquitectura un poquito en la definición de estos componentes sobre pues qué datos necesito que van a estar intercambiando la comunicación entre entre mi front, mi back y cualquier otro proceso intermedio que tenga entre ellos si estaría utilizando comunicaciones sincrónicas, sincrónicas, etc. para mí en un caso particular a lo mejor ustedes las tienen un poquito más de experiencia aparte de otra pero yo como vengo de una experiencia un poquito más entre front y back yo suelo empezar por esta interfaz que la interfaz me permite después bajar hacia los requisitos requerimientos funcionales y posteriormente estos requerimientos no funcionales que una de las partes más importantes en donde nosotros como arquitectos de soluciones tenemos que tomar en cuenta para que el software siga manteniéndose con vida incluso cuando ya no estemos porque es importante mencionarlo o es destacarlo es donde a lo mejor nosotros nos empezamos a marcar una diferencia con programadores nuestra pues el amplio abanico de programadores que existe contra aquellos que están que toman su tiempo para hacer análisis de cómo es que este software que estoy generando ahorita va a seguir vivo cuando ya no esté por ahí ahorita preguntaban bueno conforme a la experiencia y todo esto bueno tal vez ahorita no tenemos mucha experiencia muchos de los conceptos que vamos a ir viendo los podemos empezar a aplicar en nuestros roles del día a día y que poquito a poquito nos pueden nos van a ir llevando a que entendamos un poquito más sobre el contexto que existe en las otras áreas ahora el porque yo menciono que o sugiero que exista cierta experiencia es que si bien podemos tomar este curso y a lo mejor es nuestra primera asentamiento de programación alguien que ya trae un poquito más de experiencia va a poderle sacar un mayor provecho porque va a poderlo llevar un poquito más a la práctica quizás si vamos empezando podamos entender el concepto si está muy bien sin embargo quizás en ese momento pues el conocimiento se va a quedar ahí hasta que lo vayamos a necesitar como arquitecto yo le voy a decir algo yo no me considero arquitecta de soluciones yo creo que para arquitectos todavía se necesita mucha más experiencia y por ahí tienen diferentes nombres dependiendo de la industria sin embargo lo que considero yo es que yo pueda hacer diseños de soluciones entonces es importante destacar que estos puestos ya como arquitectos como diseñadores como sitios etcétera van a ir requiriendo de nosotros que tengamos una mayor responsabilidad y ahí es donde cae les voy a mostrar un poquito de conceptos de gerencia de administración de empresas cuando nosotros administramos una empresa tenemos diferentes niveles en el nivel vamos a decirlo bajo se encuentra lo que es la administración operativa esta administración operativa usualmente es donde empezamos la mayoría de nosotras empezamos y la operación simplemente es el día a día llegó un requerimiento cayó un hotkey lo tengo que trabajar hay nueva funcionalidad etcétera a nosotros resultan responsabilidades asignadas por otras personas y lo resolvemos esa es la operación la operación muchas veces también se relaciona con una vista miope así se le llama porque mi vista únicamente está fijada en el día a día y no no tengo una mayor comprensión de lo que puede estar pasando o lo que yo haga y que repercute a pesar de ello nosotros podemos trabajar en eso que nos llega hoy y preguntarnos bueno ¿cómo es que lo que voy a hacer hoy me ayuda a mi yo de mañana? después de de este nivel operativo existe lo que es la administración la administración táctica la administración táctica podemos pensar como en nuestros líderes los líderes de equipo de equipo técnico y ellos son aquellos o puede ser los que están camino o tal vez ya están haciendo diseños de soluciones de arquitectura pero ellos pueden observar una vista un poco más a mediano plazo mientras que el de operaciones está concentrado en el día a día o una visión a corto plazo alguien de de un puesto táctico lo que se concentra es cómo es que cumplimos con las metas de este año y a partir de eso se empieza a trabajar o delegar sus sus tareas y encima de todos estos tenemos lo que es la administración estratégica en esta administración estratégica sí es a mí donde me parece que es donde están la mayoría de los arquitectos los arquitectos también podrían ser estos sitios son aquellos que adentro tener ya una experiencia en la parte de técnica tienen una experiencia en comprensión del negocio en diseño de soluciones y su visión ya no está ni fijada ni en el mediano ni en el corto plazo su visión está fijada a un largo plazo cómo podemos hacer una solución que pueda ser mantenible a través de los años este tipo de visiones únicamente las podemos ir desarrollando para mí únicamente se puede desarrollando a través de la experiencia porque pues con los años de experiencia jugando en diferentes roles o en diferentes proyectos podemos ir dándonos cuenta a veces de ciertos retos que cuando vamos iniciando no nos damos cuenta de todo ahora esto es importante y es muy importante estos cuatro puntos porque son parte de los requerimientos o los requisitos no funcionales en ocasiones hablando yo de mí yo a veces no los tomo en cuenta en cuanto a escalabilidad hay un quizás hay uno de los retos más grandes que podamos enfrentar y por lo que quizás nuestras soluciones solamente queden en papel y en lápiz es que muy pocos quizás de nosotros nos tiene que trabajar en proyectos que necesiten una alta escalabilidad proyectos que yo me imagino que tienen o que son de alta escalabilidad son todos estos proyectos como en el Facebook todas estas grandes empresas obviamente están diseñadas para ser escalables pero probablemente otros proyectos más pequeños si bien aquí requieren ser escalables no es tanta la escalabilidad o la friabilidad que necesita uno de estos grandes proyectos de Vitex contra no sé la tienda el e-commerce de un negocio pequeño bueno si sea pequeño no importa quizás muy bien la cantidad de conexiones que reciben no va a ser la misma que la empresa sin embargo mucha la mayoría de los negocios que se llevan a la digital eso es lo que están buscando lo que buscan es crecer la idea no es quedarse así sino crecer por lo que se vuelve importante que nuestras soluciones incluso aunque el cliente nos diga eso lo dejamos para después es muy importante preocuparse por los días del presente y los días del futuro que no tengan algún problema de que sincero tengo que deshacer esta solución porque no tome en cuenta en su momento que estuviera disponible que la mantenibilidad del código especialmente el código espagueti para sacar las cosas rápido y a la mera hora no puedo continuar ¿por qué? porque cada vez que yo meta código se termina cayendo a pedacitos en sí ahora mencionamos este diseño y mencionamos arquitectura de mi parte los voy a estar nombrando la diferencia entre uno y otro algunos autores dicen es que no hay diferencia porque uno no está sin el otro que la arquitectura tiene una visión un poquito más global y en cuanto a bueno estos van a ser los componentes los elementos que va a tener la solución cuál va a ser la relación entre ellos estas relaciones de entidades y las propiedades y un diseño puede tener un poquito una solución un poquito más abajo nivel pero pues estamos hablando de que una no puede una no no mira hacia la otra o más bien si hay una cosa si hay arquitectura hay diseño ahorita hay una frase que nos dice esto pero vamos tocando un poquito un poco más lo que les decía arquitectura es un poquito más a un alto nivel del desarrollo de software el arquitecto o la arquitecta lo que toma es una serie de decisiones donde se toma en cuenta si hay que cambiar si voy a diseñar una solución donde no me afecte mi costo a largo plazo es decir yo desde ahorita probablemente probablemente voy a tener que hacer el sacrificio de tiempo no sé dos días tres días más de diseñar una solución robusta si la palabra se rompe tal vez pueda una solución correcta que me permita a mí a la larga no ser estos costos elevados que hacer una solución rápida y que en un mes esto ya no sirva y hay que hacer código nuevamente y estarlo testeando otra vez pasando por procesos que trae tiempo y que probablemente pueda servir o no pueda servir entonces todas estas cosas son puntos que tenemos que tomar en cuenta y bueno aquí una una clase de de Bois es la arquitectura tiene un diseño sin embargo no todo diseño tiene arquitectura ¿en qué sentido? por decir nosotros diseñamos una realmente las no sé una las relaciones que habría entre una solución a una funcionalidad para para extraer los contratos aprobados de un sistema bueno estamos hablando de una solución el diseño de una solución de una parte de nuestro todo nuestro código sin embargo pues esto no es la arquitectura general entonces son como que ciertas posibilidades palabras donde una cosa la arquitectura es diseño pero el diseño no es arquitectura ¿por qué lo nombré diseño de sistemas sin arquitectura? bueno porque en diseño sí me gustaría que profundizáramos un poquito más con algunas buenas prácticas que están más relacionadas a cuando estamos haciendo nuestra primera transición de desarrolladores a desarrolladores intermedios y desarrolladores cine y bueno pues por ahí les comentaba que algunos de los roles que podemos encontrar es el sitio también no pudiéramos ver líderes técnicos o arquitectos de datos el líder técnico no estoy muy segura todavía pero yo pudiera pensar que algo hasta no pudiera estar haciendo un líder técnico ahora me gustaría irnos a a unos break rooms siete minutos tal vez o cinco minutos o cinco minutos para discutir me gustaría discutir con ustedes o que entre ustedes discutan el tema si la arquitectura de Soto o la arquitectura de Soto es un arte o una ciencia yo tengo por ahí mis opiniones mis opiniones como todos tenemos mis opiniones y dependiendo de la experiencia que vayamos teniendo podemos tener diferentes perspectivas entonces les voy a poner la pregunta y voy a tener mi cámara y en este momento voy a generar estos break rooms no sé si los voy a asignar de de tres de dos personas para que puedan podamos hablar bien en estos dos minutos van a ser más o menos diez equipos y cuando cuando finalicen estos estos cinco estos siete cinco minutos para que tengan dos y medio para hablar cada uno me puedan compartir en el chat cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron ahorita los voy a asignar de forma automática y por favor entran si alguien no llegara a entrar nada más se regresa aquí para para poderlo mandar a otro grupo y listo una pregunta Ludin este continúa con la grabación o después de que crees los grupos y regresen a esta charla principal vas a ir con algún tema yo creo que la detenemos y luego después que regresemos continuamos yo estuve con Bania y y y ahí estuvimos conversando un poquito el tema y las tres llegamos a la conclusión de que tenía de ambas cosas como algo de arte y algo de ciencia así más que todo porque él no inclinábamos al lado de la ciencia porque está esto como que toca mucho el tema de la experimentación la observación la observación para poder finalmente hacer una buena arquitectura de un sistema y aparte también tenía que hacer un arte porque hay algo que dijo Bania que me gustó mucho que es que hay veces que está funcionando pero quizás no es lo más elegante posible la solución entonces para que sea una buena arquitectura también tiene que tener ese toque de elegancia y de estar bien construido para que finalmente pueda ser escalable así que esa fue nuestra conclusión que tiene de ambos yo coincido también con esa conclusión no sé si alguien más tenga una conclusión diferente pero sí yo también coincido con el equipo de Daniela por ahí igual y si quieren por ahí nos la pueden compartir o también puedan compartirla en en este grupo me gustaría que también pudiéramos a lo mejor irla compartiendo en nuestras redes sociales un poquito para empezar a tener esta presencia en línea dándonos a conocer que estamos aprendiendo esto pero muy bien pues Elisa no sé si quieras y a mí me tocó platicar con Arda por cierto ya nos pudimos despedir con gusto platicar con ella este y y le decía que igual llegamos a la conclusión de que es hasta un poquito más que arte que de ciencia y yo le decía creo que es más colmillo a veces que otra cosa porque digo ahora ya tienes que tomar en cuenta tantas variables para poder desarrollar un sistema desde la seguridad desde donde van a estar los datos creo que tienes que ponerte mucho en los pies de los usuarios finales para poder saber qué es lo que quieres hacer y que no se te vaya de las manos el proyecto porque eso es bien fácil y ahora que hay tantas metodologías las metodologías son ágiles y la verdad es que siento que cuando se hicieron muchos conceptos de la arquitectura de software era como muy monolítico que era lo cascada y todo esto entonces como que había muchos pasos muy específicos y ahora con las metodologías ágiles es mucha flexibilidad lo que a veces tienes que mostrar porque ahora creo que se enfocan mucho en sacar lo que llaman el mínimo producto viable y a veces en una iteración del ágil de una iteración a la otra pues cambian mucho las cosas no cambian a veces la jugada y todo pero al final la base sigue siendo la misma que te tienes que enfocar en tus usuarios finales en qué es lo que está esperando el cliente final qué es lo que quiere ver que la gente se registre un evento no sé y de ahí para atrás enfocarte y creo que a veces es más arte y más flexibilidad que la misma ciencia bastante de acuerdo incluso bueno más adelantito y en el temario traigo un tema sobre metodologías sobre las metodologías de desarrollo porque si precisamente a lo mejor también tanta agilidad hace que de repente nosotros mismos nos podamos meter la pata en el sentido de que avanzamos avanzamos espérate no estás viendo lo que lo que va a pasar en un año quiere salir ya 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 pero realmente no no es la ideal lamentablemente es lo que espera el cliente y al final lo que lo que define muchas cosas no lo que rige pero sí definitivamente no es la ideal ahorita les muestro una filmina que va haciendo estas comparaciones arriesgo una cosa o arriesgo la otra que finalmente yo hablando desde mi experiencia y usted yo creo que también pues cuando yo presento una solución al cliente o a la persona que tomarle bueno yo te presento esta solución yo no voy a tomar la decisión yo te estoy presentando la mejor solución tu opción pues vamos a sobrevivir de aquí a tal vez un año y mi opción es ok vamos a salir súper rápido pero sabes que esto a la larga vamos a tener lo que rezar tú decide si te esperas o no hay casos donde dices sí me espero pues no no me puedo esperar que ahí es donde cae como que entre lo algo que es urgente que es importante es interesante estas cosas bueno creo que por aquí alguien más a comentar y voy a continuar con un poquito más hablando sobre muchas gracias por tu participación voy a traerles un poquito más ordenada esta estructura de cómo podernos arrobar hoy en temas de Twitter no lo uso mucho pero bueno pudiera empezar voy a continuar con este tema sobre estas arquitecturas pues hemos he hablado como que diferentes arquitecturas yo les puedo hablar sobre mucho como más mi experiencia de arquitectura en soluciones digitales web sin embargo hay solución hay arquitectura de la información un poquito esto ya lo relaciono más hacia cómo es que voy a estar organizando la información que tengo o los datos que van a estar ingresando tenemos arquitectura de datos yo recientemente me acabo de incorporar que se dedica únicamente y exclusivamente al manejo de estos datos y cambia un poco la forma en la que trabajamos en cuanto a los riesgos que existen en cada uno creo que esta es una de las principales diferencias que pudieran tener cada uno tenemos esta arquitectura de negocios no sé si por aquí haya personas que trabajen de la mano de gente de negocios tenemos las arquitecturas empresariales la diferencia entre uno y otro eso es un negocio y una empresa muchas veces se relaciona con la empresa una solución más que voy a decirlo en inglés pero no una solución como de una empresa más grande estamos hablando de tal vez arriba de los mil trabajadores y un negocio pudiera ser a lo mejor un negocio puede ser desde una una micro una micro una mediana y amplio yo lo veo más como una empresa grande la arquitectura de sistemas que muy bien podría caer ahí el tema de la arquitectura de una aplicación móvil de una aplicación web un tema de internet de datos arquitectura de datos que de eso igual y también por ahí les voy a traer un poquito más de ejemplos ahora finalmente que es lo que tienen todas estas arquitecturas y que de lo que hemos hablado bueno tienen finalmente van a tener una estructura que es nuestro diseño y versión algo que que yo aprendí ahorita con este tema de datos que me me pasaba es que yo puedo diseñar una solución y si la solución está está dando el ancho está dando respuesta a lo que se requiere pero viene el siguiente spray y me dicen bueno ahora incorpora estos nuevos requerimientos bueno probablemente si yo hubiese conocido y ahorita que ya me estoy involucrando si tú me platicas cuál es la visión completa del producto o de lo que está viviendo yo puedo empezar a diseñar mi software para que el código el código que estoy diseñando para que se pueda adaptar a lo que voy a hacer en un futuro en general quizás paquetes librerías de mi código que yo pueda estar reutilizando porque el proceso que voy a hacer probablemente se va a repetir más adelante en cuanto a estas estructuras me gustaría platicar un poquito esta no es tanto de diseño de software sino más relacionada a un clean code que es el tema de estos paquetes también hay que decidir cuándo usar un paquete propio y cuándo podríamos estar utilizando una solución de paquetes librerías que ya existen ¿Cómo podemos ir adquiriendo esa experiencia? Se lo recomiendo sobre todo las que tal vez todavía no tienen experiencia si pueden involucrense revisiones de código revisiones de código de los demás la mayoría de las veces es una de las mejores formas que podemos aprender y también para identificar y patrones por decir a lo mejor estamos en un equipo pequeño una grupo de cinco personas y cada una tiene sus diferentes tareas asignadas dentro dentro de esas tareas asignadas probablemente todos estamos trabajando sobre el mismo sistema y cada quien en una funcionalidad de frente sin embargo cuando analizamos el código de nuestro equipo podemos empezar a encontrar a identificar patrones y no estoy hablando de patrones de diseño sino patrones dentro de nuestra misma de nuestro mismo código de equipo que por decir el código de mi compañero A está haciendo esta funcionalidad el código de mi compañero B está haciendo una funcionalidad muy parecida salvo que hay un parámetro diferente y el del E oye pues está haciendo exactamente lo mismo pero pues cada uno al final la solución de cada uno hace lo mismo el resultado es el mismo pero la forma que llegamos a hacer diferente ¿qué problemas puede traer eso a la larga? bueno que si hacemos una pequeña modificación tal vez de uno siga funcionando y el otro pues a lo mejor como le hicimos esa modificación pues hay que hacerlo entonces este tipo de cosas nos va viendo ir conociendo y empezándonos acerca a cómo estructurar el código que todavía no estamos quizás llegando a una arquitectura común ¿vale? sin embargo son pequeños pasitos que podemos ir dando para acercarnos ahora si tienen la oportunidad también de trabajar en proyectos tal vez es más raro pero en proyectos yo lo que suelo hacer con clientes a mí me toca trabajar en arquitectura de negocios no solamente tengo que comprender la parte tecnológica sino cómo es que este negocio puede ayudar al cliente a hacer una solución escalable en cuanto a revirtuabilidad ahí ya estamos hablando de otro tipo de estrategias que pueden ayudar al negocio a que esta solución pueda generarles ingresos entonces dependiendo del tipo de arquitectos que queramos o sea donde nos queramos ir pues este tipo de soluciones que vamos a ofrecer ups ahí se me quedó arribita este enlace también lo pueden revisar ahora hablando sobre en el diseño de sistemas que ya les comentaba cuando me siento con los clientes a platicar es una yo me siento y les digo oye pues dame tú vamos a hacer como una wishlist es una lista Santa Claus tú dime todo lo que vas a necesitar o sea lo que estás soñando de 5 años pláticamelo y a partir de ahí yo voy yo puedo empezar a bajar voy a empezar a bajar esto que tú estás imaginando cómo es que podemos llegar hacia allá probablemente no vamos a tener todo esto pero si esta es la misión hacia donde queremos llegar mi producto que ahorita mencionaba Elisa pues este MVP de alguna forma se tiene que ir acercando a que lleguemos a esa a esa visión sin que en el camino tengamos muchos tropiezos les comentaba hay conceptos bastante fundamentales bueno ahorita tenía el lápiz y ya no de este lado izquierdo tenemos estos tres circulitos son muy importantes y los vamos a estar platicando hablando sobre en todo lo que dure este grupo de estudio con respecto al tema de disponibilidad escalabilidad y la confiabilidad que tenga el sistema de estos uno está muy relacionado como el tema de la atomicidad o el tema de de nuestras bases de datos el tema de disponibilidad está más relacionado hacia cómo estoy diseñando mi solución a través de la red y la escalabilidad yo lo relaciono más a cómo es que estoy preparada para que esta solución pueda crecer a nivel hardware y dar las soluciones y de hardware no necesariamente estoy hablando de un servidor físico que tenga yo en mi empresa sino cómo puedes hablar a través de utilizar las bondades de soluciones a la nube entonces esos como conceptos estos conceptos son importantes y por detrás que no aparece en esta imagen hay un concepto que ahorita mencionaba Daniela que era el tema de la seguridad ya la seguridad está implícita en todo ello que es muy importante por ahí que lo vayamos teniendo teniendo en cuenta que a veces como servidores como que vamos a hacerlo así como como en calle ya después me preocupo por seguridad siempre nos dicen preocúpate por esto primero son cosas que nos van haciendo un poquito diferenciándonos de ser un ingeniero junior o alguien que va iniciando a caminar en estos pasos hacia un nivel medio o sin y bueno por otro lado en el lado derecho podemos encontrar como este este arbolito donde partimos de un nivel alto que es como que donde empezamos relacionado a entender la profundidad técnica frente a la amplitud es yo parto de un alto nivel les dime todo lo que te gustaría esta lista Santa Claus para que yo pueda ir bajando sin embargo probablemente no es necesario que yo baje hasta el nivel 4 sino que mi lower level estamos hablando de alguna solución muy en específica el código de esa funcionalidad de ese servicio que necesitamos pero yo desde arriba partí definiendo cuáles irán a ser las entidades cómo se iba a estar relacionando con otra con la base de datos con el cron con no sé si vamos a estar utilizando eventos etcétera es como este nivel más entonces es una tal vez a veces nos cuesta al inicio entender bueno esta profundidad técnica que tenemos frente a plato y también es importante reconocer hasta dónde hasta dónde vamos a llegar en tanta profundidad técnica probablemente no es necesario tampoco que podamos explorar todos los caminos sabidos y por la vez que requieran el client me gustaría compartirles este texto que extraje del libro de la arquitectura que cuál es la finalidad o la meta de estas decisiones yo mucho relaciono el diseño de sistemas de arquitectura de software lo relaciono mucho con la parte de la administración de un negocio creo que están muy ligadas porque que la meta de estas decisiones es un conjunto de negociaciones de toma de decisiones de decir sabes imaginemos que nuestro cliente no tiene mucha experiencia y él tiene su experiencia yo a partir de mi experiencia como constructora le voy a decir bueno como quieres llegar a esta meta esta es la decisión que yo te sugiero que tomes la meta de hacer este diseño de software finalmente es que nada más que en un mundo ideal es minimizar el recurso humano requerido a la larga para construir y mantener el sistema bueno el sistema que ya tenemos yo imagino que veo que muchas de ustedes algunas de ustedes ya tienen más experiencia y el yo creo que en lo que más nos toca trabajar es además de mantener operativo migrar sistemas es el este tema de mantener entonces el tema de mantenimiento es algo que suele ser muy costoso a las empresas más que incluso iniciar un proyecto ahorita igual abrimos micrófono antes de terminar para que algunos de ustedes puedan comentar sus experiencias pero bueno yo les puedo platicar que a mí que yo he trabajado en proyectos en donde se llega a una solución sin embargo la solución es tan difícil de mantener que lo que se decide en ese momento la persona nueva que llegue es vamos a tirar todo la idea de software architecture es que no lleguemos a esa solución o sea que antes de decir no entiendo nada la tiremos todo es lo que vamos a diseñar para que esto quede mantenible a la larga y es ahí donde partimos donde teníamos nosotros métricas de calidad que permitan identificar si si estamos solucionando el cliente si está entendiendo nuestro equipo de desarrollo si no está este equipo de desarrollo puede continuar alguien más esto esto a la larga puede mantener porque recordemos el software es algo que está está vivo la idea de software es que de ahí viene la parte de software suave que podamos manejar si no es fácil de manejar pues estamos hablando de un hardware entonces nosotros hacemos software ahora ¿cómo es que daña una solución mala de arquitectura de software? bueno esto y esta tablita me encanta la encuentran en el libro que es número uno nos va a afectar en la productividad realmente cuando vamos empezando nuestra productividad es súper alta pues no tenemos tanto que desarrollar ni tanto que mantener pero conforme van pasando los release vamos encontrando que es es más complicado nuestra productividad por si decirlo va disminuida número uno porque tenemos que leer código de otras personas y no no lo quiero ver como por el lado alternativo por un lado documentarnos por el otro lado es a lo mejor de esta clase tengo que extender ciertas funcionalidades para que funcione con mi solución etcétera entonces la productividad de nosotros va disminuyendo al ser una si pudiera ser una mala arquitectura sí disminuye porque a lo mejor también al momento de que yo ingreso un nuevo argumento o una nueva funcionalidad termino rompiendo todo y tengo que se rompen pruebas y yo tengo que volver a hacer todo lo demás entonces es donde la productividad va bajando y esto va muy relacionado a los costos de mantenimiento me tardo más en desarrollar por lo que significa que a mayor tiempo pues hay un mayor costo costo de que no sé si antes me tardaba un mes en desarrollar no sé voy a poner un número le pagaba 10 pesos por un mes bueno pues ahora por la misma complejidad que va haciendo el sistema pues ahora tengo que pagar dos meses estoy diciendo números muy básicos pues ahora van a ser 20 pesos no pues 3 meses 30 pesos y bueno así podríamos ir escalando y llega un punto donde dices sabes que no no ya no te puedo pagar esos 12 meses hazme las soluciones desde cero pues ya estuviste pagando eso entonces lo que tratamos es de ir balanceando esta productividad y estos estos gastos hay otra cosita que mencionas sobre que que nos suele pasar como este tema del conejo y la pepú esta competencia que no sé si te acuerden de esta faula donde el conejo iba muy muy rápido en una competencia y a veces nos pasa eso ¿no? entregamos muy muy rápido de pum ya está listo para para test y quizás tenemos a la tortuguita que dice yo voy más despacio yo estaré utilizando una metodología de diseño centrada en las pruebas es decir primero hago mis pruebas y sobre mis pruebas genero mis casos de casos de pruebas en esas pruebas genero este los resultados que estoy esperando y luego después de eso empiezo a programar a preso testear y tal vez yo me tarde una semana en hacer todo eso si empecé el lunes el viernes termino y pues el lunes estoy liberando para Cuba y a lo mejor la persona que hizo el desarrollo como con hijito o sea rápido dice yo me tomé tres días en liberar y ya estoy listo para liberar en Cuba pero a la hora de liberar en Cuba empiezas a encontrar que hay error 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 y probablemente entre que estás haciendo todos tus recodes terminas tardándote más tiempo que la tortuga entonces esta es como que una de las de las fábulas que también se menciona en el libro en donde si probablemente seamos unas tortuguitas al inicio pero lo que estamos sacrificando en el momento en el ahora es para no afectar el futuro y cuál es la ventaja de tener ahí nuestras pruebas listas pues es que alguien más puede venir y puede llegar y entender y observar incluso les facilitamos también la vida a nuestros guas de caja de caja negra para entender qué es lo que está sucediendo y bueno relacionado a esta esta gran mentira que yo no sé si ustedes a mí me ha pasado es que decimos va vamos a desarrollarlo ya y que se preocupe ni yo del futuro el futuro probablemente es mañana si lo vamos a desarrollar pero en realidad lo que terminamos haciendo es algo llamado arrastrando una deuda técnica que nos va acercando mucho a la graficita de abajo que es vamos acumulando postres y postres y nuestra creatividad va disminuyendo y disminuyendo ya para ir cerrando la sesión de hoy me gustaría igual este resumen es un poquito difícil por lo que hemos podido platicar incluso ahorita ustedes que me comentaban sobre si es una ciencia si es un arte es que el rol del arquitecto es difícil de describir tal vez qué es lo que hace personalmente su rol es saber técnicas de construir cómo construir software conocer los estilos y patrones para que sus decisiones también estén enfocadas en estos patrones de criptura que mejor se adapten a un futuro o a esta escalabilidad esta fiabilidad etcétera y este arquitecto debido a su experiencia propia que ha acumulado y la experiencia de la comunidad por comunidad puede ser por decir estas mismas experiencias que vamos a estar compartiendo sirve mucho que podamos conocer a otras a otras mujeres a otros hombres que tengan experiencia en la industria que podamos ir conociendo qué problemas se han enfrentado y entonces ahí mismo vamos a estar aprendiendo quizás yo nunca me he enfrentado a un problema similar pero quizás elisa dice yo me enfrenté a este problema y ya es algo que yo voy a ir aprendiendo y que quizás en un futuro a mí me va a ser eso yo lo aprendí en una en una plática que fui de lo que no sé de e-learning o algo así no recuerdo bien y la solución de del sitio que presentó que también era el dueño se adaptó para uno de los proyectos que yo estaba llevando en ese entonces y los tips que me compartió me sirvieron mucho para poder hacer acercarme más a una arquitectura que fuera mantenible a la edad por último recordemos el el problema arquitecto no necesariamente es el mejor programador que puedan conocer el más rápido sino es el que va evaluando y va decidiendo cuál es la mejor herramienta de acuerdo a su experiencia y recordando oye pues no tengo una silver bullet que me va a ser para ti o sea Python no es para todo Ross no es para todo lo sino pues lo que necesito y aquí un poquito más con estas imágenes del arquitecto del software o con qué interactuar de la comunidad vamos aprendiendo patrones vamos aprendiendo antipatrones que luego vamos y viendo bueno porque tenemos patrones antipatrones vamos aprendiendo principios y qué otro input le llega al aspecto de software bueno hay stakeholders que nos van a indicar cuáles van a ser nuestros requisitos funcionales qué son los atributos de calidad que requiere qué riesgos o restricciones o restricciones tienen y sus preocupaciones y todo al conjunto de todo esto nos permite generar o nos permite hacer la generación de una arquitectura el para para ir finalizando sobre todo porque me comentaban oye pues como que qué es lo que estaríamos haciendo al final el yo yo mi idea final es que podamos empezar a hacer estos diseños también que los podamos ir leyendo puede ser la solución de una arquitectura de un proyecto grande o puede ser incluso tal vez empezar desde una solución que tengamos por decir este es uno de los lo que este fue el primer para mí mi primer ejemplo práctico mi primer ejercicio de desarrollo de arquitectura para para un proyecto y este desarrollo no involucra tanto sino que lo que me indicaban era oye voy a tener tenemos una una aplicación móvil en donde los usuarios van a poder estar subiendo la imagen ok ese es mi input la imagen esta imagen no queremos guardarla en nuestra base de datos con su tamaño original ya usualmente cuando nosotros tomamos una foto esta foto es más o menos 5 5 megas creo tal vez algunos más menos por la resolución que tienen entonces imagínense almacenar 5 megas de un millón de fotografías de usuarios pues a cuántos cuántos gigas te las estamos hablando y de eso multipliquen por todos pues se hace vuelve algo grande entonces en ese momento lo que lo que me puse a hacer fue bueno investigar ¿qué otra cosa se puede hacer? hay técnicas de compresión de imágenes que nos permiten disminuir el peso de la imagen sin afectar mucho la calidad de la imagen bueno ¿qué requería eso? que yo hiciera una transformación bueno entonces ahí esta solución fue sobre Amazon Web Service lo que hice fue bueno llega esta imagen a S3 la suben y desde el iPhone habilito un servicio para que Swift se conecte con este bucket el bucket voy a llamarle al espacio en la nube que me permita hospedar archivos estáticos entonces llega la imajencita a este bucket esta carpetita esto lo que hace es activar manda llamar a algo como que tiene una alertita que esa alertita la está escuchando otra cosita entonces si era un servidor ahí está escuchando ese servidor lo que hace y ahorita voy a vamos después a ir andando que no es un servidor pero vamos a llamarlo servidor este servidor lo que va a hacer es detecta que ha llegado una imagen vamos a transformar esa imagen a reducir su tamaño y lo voy a guardar en una imagen que se llame top 9 font que tiene quizás 25 por 25 pixeles de 8 altos y la voy a guardar ahí y por otro lado voy a guardar la imagen que me mandaron pero en una menor en una menor resolución y bueno esta sería mi foto de perfil algo así esta pequeña funcionalidad es a lo que yo me refiero es un ejemplo de diseño de sistema no es la arquitectura como tal sino es el diseño de una funcionalidad que se requería en ese momento embargo para mí fue mi primer ejercicio práctico que quería realizar entonces a mí me gustaría que ustedes también pudieran a través de de sus primeros proyectos que les tocaba realizar funcionalidades muy sencillas que les tuviera les tocaba interactuar entre varias instancias que lo pudieran ir diseñando para que se vayan dando un poquito la idea de cómo lo puede organizar o de qué otra forma algunos lo diseñan así otros lo diseñan utilizando otras técnicas entonces es un conjunto es flexible pero a la vez seguimos un poquito un estándar aquí con AWS al menos así es la forma en la que diseñan algunos de los arquitectos pero si no usamos cosas en el web podemos utilizar el por último un poquito empezando a tocar algunos de los temas y ahorita incluso nos comentaba Elisa el tema del desarrollo el proceso de desarrollo va muy relacionado hacia también nuestro desarrollo de la infraestructura que vayamos a generar la forma en la que vayamos a desarrollar y pues finalmente la arquitectura la aplicación de arquitectura la forma por ahí que ahorita se volvió es muy popular leía que una de ustedes trabaja como DevOps DevOps empezó por allá del 2010 más o menos como que empezamos a tratar de implementar esta cultura y se fue adaptando un poquito lo que es esta arquitectura de microservices no se preocupen si no entienden que es eso lo vamos a ir viendo y empezaron las tecnologías que nos permitían resolver estas necesidades de de escalabilidad de confiabilidad de estos productos que estaban creciendo estamos hablando de que esto ha sido a través de estos unos 30 años 40 años 40 años y quizá a lo mejor después de aquí sale alguien que pueda pensar en pues hacia dónde vamos nosotros ahorita ese es el estado actual sería interesante ver bueno y ahora hacia dónde hacia dónde nos dirigimos pero bueno de momento por aquí vamos a terminar por hoy la siguiente clase o la siguiente sesión vamos a continuar con un tema un poquito más más técnico en relación a los paradigmas que existen de la programación y para eso vamos a la sección 2 del capítulo capítulo de clean arquitecto lo vamos a estar vamos a estar mencionando entonces pues bueno eso es todo todo por hoy gracias ahí Johanna tiene la mano levantada si quieres abrir tu micrófono Johanna sí buenas gracias Gracias.